Bueno amigos, como vieron en el título del video, les voy a decir cuál es mi configuración de la HX Stomp como que la más chévere, la más versátil, la más pequeña, la más práctica y la más todo así que quédense en este video porque si ustedes tienen una HX Stomp, créanme que este video les va a servir demasiado y antes de empezar este video no olviden seguirme en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook en todo lado porque subo contenido que yo sé que a ustedes les puede servir Ahora sí, vamos con este video Listo, en este video les dije como yo uso la HX Stomp, como le saco el mayor provecho y aquí se las voy a mostrar y bueno, aquí les muestro lo que es mi HX Stomp, como está configurada básicamente es una base pequeña, en este caso estoy usando una Dadario Expand pero es la misma medida que una Pedaltrain Nano, si no estoy mal, una Nano que es la chiquita, es muy sencilla, básicamente tengo la HX Stomp y dos pedales aquí que este es como un tipo de switcher y este es un controlador de Disaster Area estoy alimentando la HX Stomp con esta One Spot de True Tone que es la versión delgada si no estoy mal es la 6, si no es la 6 es la 5, no recuerdo exactamente pero pues es la que es delgadita si se dan cuenta es súper delgada, queda muy bien debajo la pedalera la que le sigue a esta es las True Tone, las One Spot son súper gruesas, en este caso esta es bien delgadita entonces bueno, aquí simplemente estoy conectando la HX Stomp directamente acá con un solo cable estas las puedo alimentar solas, estoy alimentando el Disaster Area también con esta y ya este switcher no necesita entonces aquí cuando ustedes ya la ven de frente simplemente tenemos la HX Stomp, el switcher y esta parte de arriba bueno, lo que es la pedalera yo la conseguí en Amazon, es una Dadario Expand como les comenté desde un principio este Footswitch también lo conseguí en Amazon, es súper económico este Disaster Area si no lo conseguí en Amazon lo conseguí acá en mi país de segunda los cables que son Disaster Area que es este cable MIDI, este lo conseguí en guitarras custom este cable para el Footswitch tiene que ser TRS, si tiene que ser un cable TRS entonces en este caso este cable, este también lo conseguí en Amazon pero también conseguí acá en mi país una empresa que los armaba, entonces pues bueno, ustedes los pueden conseguir en cualquier lado realmente se puede y básicamente esos son todos los materiales de esta Stomp ¿Por qué me armé esta pedalera? lo que pasa es que ahorita tengo que viajar bastante lejos no quería llevarme algo grande, no quería llevarme la Neural, quería llevar algo más pequeño, más compacto y pues bueno, esta fue la idea para irme a bajar a tocar más pequeño y más compacto y obviamente viajo con mi estuche personalizado de mis amigos de Singular Case es básicamente muy pros, la guardamos acá, la tenemos aquí, o sea va a quedar muy bien y aparte que este tiene un sistema donde esta riata la puedo amarrar a la guitarra entonces solo voy a tener una maleta, entonces es algo muy pro de este estuche que es full 100% personalizado por mí así que la verdad muy pro, aquí está ahora sí les voy a mostrar cómo la configuro, cómo la uso y demás el Disaster Area está conectado por vía 1000 y el switcher está conectado en la parte de los foot switch que es el 4 y el 5 que es como una extensión que tiene la Stomp así que aquí les voy a mostrar cómo la uso, qué funciones tienen y aquí va listo, aquí les voy a mostrar básicamente lo que estoy usando es algo muy sencillo, esta yo la uso con el modo Stomp o sea eso significa que aquí tengo un pedal, digamos en este caso tengo un overdrive aquí tengo otro overdrive, aquí tengo una pequeña reverb aquí tengo un delay, aquí tengo una reverb aquí tengo el tap tempo, este es el tap tempo si, básicamente y este si lo mantengo oprimido este es el afinador si ven, pues básicamente ahí como ven pues me afina la guitarra pero lo mantengo oprimido, luego mantengo oprimido este si esta opción está prendida esto significa que esto va a servir ahora para subir y bajar bancos entonces aquí subo, si se dan cuenta vean, subió, subió me empieza a cambiar de escena y aquí empezamos a bajar de escena ¿cómo estoy usando esto? entonces, lo que hago es que yo creo una escena digamos, esta es una escena de una canción prendo y apago los pedales que yo necesite digamos, aquí tengo delay, aquí tengo reverb o sea, lo mismo que estamos usando aquí tengo unos pedales de modulación y todo el tema y lo mismo, si voy a ir a otra escena pues subo y cambio a la siguiente escena prendo reverb, prendo delay lo mismo, mantengo oprimido este pedal y nuevamente tengo aquí el tap tempo si este es el tap tempo de la canción y aquí mantengo oprimido y tengo lo que es el afinador entonces pues es algo que realmente me gusta mucho mantengo oprimido aquí, voy a devolver a la escena de mis presets que está aquí, mantengo oprimido aquí para devolverme y aquí nuevamente tengo el tap tempo les voy a mostrar que es el tap tempo entonces vean, voy a aprender lo que es el delay y voy a darle un, dos un delay lento cierto, voy a dárselo más rápido cierto, ahí se dan cuenta que el delay está lento prendo la reverb prendo un drive otro drive otro drive si se dan cuenta así es como uso la stomp obviamente si yo quiero guardar otras cosas quiero aquí poner una modulación o sea, yo puedo hacer lo que yo quiera sencillamente tengo cinco pedales en el modo stomp tengo un estómago acá otro pedal otro pedal otro pedal y este me está sirviendo de tap tempo de afinador y si mantengo oprimido este me sirve para subir y bajar banco sin necesidad de agacharme y hacer eso con la stomp eso es lo que básicamente estoy haciendo ahora también lo puedo usar en snapshots entonces al tener los snapshots y al tener las escenas o sea, ya digamos tengo en este preset digamos tengo una canción y en el siguiente preset otra canción pues ya aquí lo que yo uso es el modo uso aquí el modo snapshots ¿sí? y aquí uso modo que vaya cambiando de preset entonces digamos en este preset digámoslo así en esta canción yo uso tres escenas entonces aquí uso la siguiente escena aquí uso esta escena este me dejaría lo mismo prender delay y apagar delay prender reverb y apagar reverb pero aquí yo podría tener snapshots y si voy a otra a otra escena no sé a otro a otro preset digamos aquí entonces vuelvo a este snapshot 2 digamos esta es una canción snapshot 1 snapshot 2 de esa canción voy para otra canción esta otra canción que llama tu gran amor entonces snapshot 1 snapshot 2 o sea yo lo puedo configurar como yo quiera entonces esto es algo que me gusta mucho de la stomp tenemos tres snapshots diferencia de la stomp en este tema de versatilidad a comparación de la neural que la neural tiene mucha más memoria y muchos más snapshots en la neural yo puedo usar ocho snapshots cambio aquí solo puedo usar tres obviamente me limita bastante pero para ser así de pequeña y compacta y obviamente mucho más económica pues me sirve más esta opción entonces bueno básicamente eso es si tienen preguntas si quieren saber cómo configurar y todo el tema por favor déjenlo abajo en los comentarios listo amigos espero les haya servido este video si ustedes tienen alguna hx stone por favor déjenme ver en los comentarios si les sirvió este video si obviamente van a tomar el consejo que les di en este tutorial o en este video espero les haya servido les haya gustado dejen aquí en los comentarios emoji de guitarra y síganme en todas las redes sociales si quieren más videos de la hx stone y los futuros Mora Preset de la hx stone olviden dejarlo en los comentarios Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video chao chau